Bienvenidos a Cente Noticias al Instante. Vamos a la información. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso C. Pedazalas, entregó al director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, el Pliego Nacional de Demandas para el Mejoramiento de Seguridad Social 2019, que contiene las principales exigencias de los agremiados en materia de salud y pensiones, así como en prestaciones económicas, sociales y culturales. En la reunión, el dirigente nacional del Magisterio dijo entender las restricciones presupuestales, sin embargo, pidió considerar áreas prioritarias para la adecuada atención a los trabajadores de la educación, así como evitar el recorte de plazas de médicos. Otro punto en el que hizo énfasis el líder del sindicato fue el que se calcula en las pensiones y jubilaciones en salarios mínimos, como lo propone la senadora Griselda Valencia y no en UMAS. Por su parte, el director general del Issste señaló que atenderá las peticiones incluidas en el Pliego Nacional de Demandas del CENTE y reconoció a los maestros como un gremio altamente apreciado en la actual administración. Tras recibir el documento, el CENTE y el Issste acordaron instalar mesas de trabajo para dar seguimiento a las demandas que, entre otras propuestas, incluye mejorar la atención médica, garantizar el abasto de medicamentos, pagos a jubilados y otorgar créditos. Cabe destacar que el pliego de demandas está integrado por la opinión de 1.137.602 agremiados que participaron en una encuesta realizada en todo el país para conocer sus principales requerimientos. Norma Vallejo, CENTE Noticias. Esto fue lo más destacado hasta el momento. Gracias por acompañarnos. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí. Y ahora, está usted informado.